Enrique Maidana y su grupo Tropical Vengan de mi alma de Guareña de Yasaba Conmigo puesta mamadu para mí, llego de allá Vengan de mi alma de Guareña de Yasaba Conmigo puesta mamadu para mí, llego de allá Vengan de mi alma de Guareña de Yasaba Vengan de mi alma de Guareña de Yasaba Vengan de mi alma de Guareña de Yasaba Conmigo puesta mamadu para mí Vengan de mi alma de Guareña de Yasaba Por la vacuñata anime Enrique Maidana y su grupo, Tronical Flor de mi sueño dorado, que merece el vanacida Mi gracia, mi despedida, enajendo tama y paja Dolor profundo araja, el tiempo de mi partida Ay, imposible, mi querida, ajo a cero que ya tajan El destino maldito y cruel, en su ala más se lupí Amo mi reina, rebuí, yo por ese mo vellú Ay, que tú te veis, señor, tú, ya, yo, ya, ve, ma, hua, ma Ope, vale, y pajama, quiero verte ser tu pasión Amo mi reina, rebuí, yo, ya, ve, ma, hua, ma Amo mi reina, rebuí, yo, ya, ve, ma, hua, ma, hua, ma, hua, ma Amo mi reina, rebuí, yo, ya, ve, ma, hua, 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 Enrique Maidana y su grupo Tropical Hoy potas de maera, hermosa prenda serrana Mi bella rosa temprana, ese corazón ya la hará Ayúdame, quiero topar en la cena de mi destino Como único testigo de pura heita genial Mi esperanza flor divina, ay potas me serendú Va en pasea ya no, al verte mi nipa pura Con tu bella salatura, ese corazón reño Y ande a penú, en la sombra de tu hermosura Ay potas de maera algún día, la suerte se acompaña Ayúdame, mi amor, a tu lado mi amada Con tu perfume encantada, a penú, en la sombra Ayúdame, mi amor, a tu lado mi amada Enrique Maidana y su grupo Tropical En un suspiro de beta mon doce pura heita Y mi cua y me hagui ver Tal vez con ella nerezara y macure con volver Eres mi mal juez Amo España, vengo a heriré Fueguero gendo y tallaño mon guetá Más tengo más especial celular Baja el pan de se veré marcar Primera vez sereno y jamás Se pega tú tú a ver además Andi mora, esa risa jamás De copa maja, se le cobiarán Se re esa de pega o pere Última palabra, andele a conterrá Mara y cobotina y shareyapó Donde le juja pecore que plantar Baja el gobi la robia pa' y te va Upe mara y que aye pobreca Me hueca, tuetea, feibuquea Pena a topa maja o cambia maja Upe y percipe co anga ya o ima Español cu are maya caramá Upe pe a ese agua el obvia O topa maja se le cobiarán Enrique Maidana y su grupo Tropical Onde pende la paciencia Ya gozamos, no dejaré Si a veces ya, ya pura hui Dije, pa maja, ya llame Upe mara ese botella Y por otra la paciencia Áñame es la importancia Ando pa moja, ya llame Tranquila y bella y juta Las pesas estrellas seguieron Siempre hay problema oído Coa y se me llamó trae Ni ande con ella Saiba ni un dibujo Ni sufrimiento Aún me he buscado el cumplimiento Ni ande se aguanta Ni ande con ella No me he buscado el cumplimiento No me he buscado el cumplimiento Ni un dibujo Mañana la joya Ya no me he buscado el cumplimiento No me he buscado el cumplimiento